Dale bombazo Vamos, vamos Un chorrito de nafta Anúmrate adentro No tiene nada de batería Bueno, ya tenemos el vehículo cargado Y nos vamos para el nuevo hogar del 33 por unos días Para terminar de hacerle los detalles de soldaduras Queremos darle un poco más de confiabilidad al laburo que estamos haciendo Y vamos a hacer esos detalles con nuestro amigo Dani Estamos acá en la guarida No lo dedicamos más a restaurar algo Vamos a talleres a probar la comida Exactamente ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos pasarles un alfombro? Ah, bueno, pero se nos va a enfriar Para después, después contá ¿Qué vamos a hacer? Contalo rápido, que tenés que mostrar Ahora vamos a comer Vamos a comer y después les mostremos qué vamos a hacer Dale, listo Acá estamos Dani está ahí Ya empezó a soldar un poco A mejorar las cadadas que hicimos nosotros Están prolijando las soldaduras Emi, ¿qué estás haciendo vos? Está modificando los anclajes y los tensores Sí, le estamos dando más apertura Porque se ve que las mangas del 33 Que fue las que sacamos estos soportes Eran más angostas que estas de 46 que tiene ahora Bien Así que estamos con mi herramienta preferida Sí, el Dremel Para vos, Fer Estoy cortando los cuatro soportes Y estamos con esto Y después van a ver cómo quedan con el bujecito Con el perno de pistón Vamos a hacer un agujero Y va a quedar ahí pasante soldado Bueno La magia de trabajar con herramientas Con herramientas Correspondientes, ¿no? Tenemos que hacer una inversión en herramientas Me parece Sí O mudarnos acá Claro Vamos a mostrar una cosita Un detalle acá Está como demasiado dinámico el parabrisas, ¿no? Claro Está Y más cortina Fíjense el detalle Del parabrisas inclinado Que lo hizo acá el amigo Dani Bueno, y ahí Múltiple O sea que está Está quedando medio de carrera Sí, le hizo un escape muy zarpado Sí, sí El escape está muy bueno Paso caminando por la estantería de carburadores Y siempre que uno A ver Hay otras Uno cuando ve un carburador de V8 Siempre frena, ¿no? Cuando andás en la movida vintage Sí Lo agarro Y miro Acá el detalle Que no dice 97 Está gastado Pero dice 81 ahí 81, ahí se ve Así es Este carburador es Como el Stromberg que llevaba El V8 convencional Como el que está allá Pero es mucho más chico Tiene los Venturi más chicos La boca más chica Esto, miren lo que son estas boquitas Y es el que va en este Y este es ideal para poner en un forá Porque con el El Holley o el Stromberg común Se pasa de nada Bueno, ahí ya Ya agujereamos la La planchuela Acá tenemos los Fuerzos de pistón Que van a ser el El eje del bulón Y ahora Dani lo va a soldar ahí Y acá ya estamos presentando Los tensores ¿Ya están los cositos para soldar? Creo que sí Ahí está Uno Eso va soldado ahí abajo La verdad el teléfono pa Vuelta a laburar ¿Y vos qué haces? ¿Toda la vuelta? Sí, toda la vuelta Toda la vuelta Espectacular Sí, toda la vuelta Mándale toda la vuelta Arriba la punta Y gatillo Sí Cuando toca el alambre El movimiento ¿Cuál es? Apretále que Empiezas ahí alambre Dale con más Pa, 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 pa No, boludo Sacá eso ya Mira lo que hice Seguro lo que hice Que calidad Mira lo que es esto Bastante bien Que calidad Con el profesor Dani Bueno, vamos a comprar una de estas Estapa 2 Boca, fuerte Bueno ¿Qué es eso? Esto es lo que hizo Demi No soldé nada Pará, pará Dejá de terminar A ver Bastante bien Bastante bien, eh Che, vamos a comprar una de estas Ya ¿Qué tenemos acá? Adelantarle un poco a la gente Un de 8, pase 1 Montado en ¿Qué vehículo? En una Coupé 38 Ford 38 Club Club Coupé Club Coupé Con la corta Ventanita más larga Que te acelere Yo acelero Todo hecho en casa esto ¿O no? Hecho en la guarida Todo hecho en la guarida Zarpado Bueno Acá tenemos la pieza Casi terminada Y va a ir soldado A la manga De diferencial Y ahí está Dani Terminando de soldar Y fabricar el otro Y bueno Y ya Tenemos un soporte De tensor punteado Bueno Acá tenemos La unidad chica La mediana Y la grandota Fíjense El detalle Está punteado Hay que terminar ahí De soldar Tensores Ambos tensores Justo tapa El soporte No se ve Cuando uno se pone De cote Ahí se ve el soporte Lo mismo con este Este cuando uno Está atrás No se ve Y si se pone cote Está buscando Unas herramientas Y miren acá Como corresponde Dani ¿No? Sí, sí, sí Tiene acá Tiene su set De herramientas Irimo La que es Con la criquera ¿Cómo se dice esto? Que cambia sentido De giro Vos que sos El vendedor De Irimo Tiene estas herramientas Porque Irimo ¿Qué es? Es una decisión Inteligente Así que bueno Vamos a guardarla ahí Tapame la cámara Y nos vemos en Olinan Y nos vemos en Olinan